Nicaragua Empresaria, ya regresamos. Este es el maestro televidente, gracias por continuar en sintonía del programa Nicaragua Empresaria. Tal y como se lo habíamos anunciado, nos acompaña esta noche el presidente de COSEF, José Adán Aguerdi, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, Adolfo. Estamos en la víspera de un evento muy importante que vamos a vivir los nicaragüenses en las próximas horas. Estas son las elecciones generales para escoger presidente, vicepresidente, diputados nacionales, departamentales y al Parlamento Centroamericano. ¿Cuál es la valoración general que hace COSEF de estas elecciones? Adolfo, quisimos en esta semana participar del programa para hacer un recuento de lo que ha sido el trabajo, el desarrollo de política institucional que ha venido empujando COSEF desde el año 2010. En este sentido, referirnos de manera particular a todo ese esfuerzo que hemos desarrollado a lo largo de casi 18 meses, empujando la política institucional de este país, demandando a través de cuatro campañas temas específicos que son de enorme importancia para el sector privado y para el futuro institucional y económico del país. En este sentido, recordar que COSEF empezó con una campaña y cada una de estas campañas son campañas que han estado a nivel nacional, que han estado cubriendo la geografía de norte a sur y de este a oeste de nuestro país y que nos ha permitido llegar no solo a través de los medios escritos, sino radiales, televisivos, a través de los diferentes medios que existen hoy por hoy en el país, a través de esos diferentes medios a la población nicaragüense con cada una de estas cuatro campañas. Quiero referirme de manera particular a la posición que sí el COSEF decidió desde el año 2007 de no volver a partidizarse, sin embargo, no hemos dejado de llevar adelante la bandera de la institucionalidad y de lo que requiere en ese sentido la política institucional del país. Cada una de estas cuatro campañas ha tenido un tema en particular, un tema en específico. Creo que somos la organización civil, de sociedad civil, que más ha estado presente a través de estas cuatro campañas, casi en 18 meses, en el territorio nacional, en todas las diferentes formas que se puede llegar, para poner este mensaje, para hacer este llamado y para continuar buscando cómo fortalecer la democracia y la economía del país. En ese sentido, tenemos una primera campaña que fue la de nuestro voto cuenta, si es creíble el árbitro que lo cuenta, que estuvo durante prácticamente abril-diciembre de 2010. Una campaña que ya quedó en el año 2010 sin mayor respuesta, debido a esa falta de decisión que hubo en la clase política de no tomar una responsabilidad clara en llegar adelante con ese objetivo. ¿Eso en el cambio de los funcionarios de los poderes del Estado? Eso en el cambio de los diferentes funcionarios del Estado, que de hecho va a ser el primer gran reto que vamos a tener en la nueva legislatura 2012. Nosotros hemos manifestado, tanto públicamente como internamente, del llamado que le estamos haciendo a los partidos políticos. De hecho, durante el día martes, de hoy martes, hemos estado reunidos con todos los partidos políticos. Este es uno de los temas que estamos poniendo en la agenda. La necesidad de que en esos 25, 26 cargos que tienen que ser nombrados, tiene que haber ese objetivo país, esa lealtad que tiene que ser hacia Nicaragua y no únicamente hacia los partidos, que van a tener la oportunidad de negociar sobre cuáles van a ser esas personas. Lo que ha estado planteando COSEP desde el año 2009 en sus agendas, en relación a que son profesionales que tienen que tener ética, que tienen que ser idóneos, que tienen que ser reconocidos, y que tienen que tener la bandera de Nicaragua como su primer compromiso y luego la bandera que corresponde hacia el partido político del que ellos vendrán, si es que vienen de los partidos políticos y ojalá que la clase política entienda de que no necesariamente este tipo de personas tienen que venir únicamente de la clase política. Hay que buscar en los nicaragüenses que están en la sociedad civil a esas personas indicadas para ocupar estos cargos que van a ser importantes para los próximos cinco años. De la misma manera, Adolfo, ya en lo que ha sido el año 2011, empezamos en marzo con una segunda campaña, la campaña que nosotros denominamos la Nación de Mando Observación, una campaña que sentimos que ha corrido con un resultado favorable a media, porque hoy por hoy tenemos la llegada de misiones electorales, de observación internacional, como son la de Unión Europea y como es la de la Organización de Estados Americanos. Sin embargo, todavía nos hemos quedado cortos y estamos a pocas horas de que tengamos una situación por definir. Hay una fecha tope, que es el 2 de noviembre, en relación a la posibilidad de que la única entidad nacional que todavía no sería dicho oficialmente sí o no, por lo menos hasta esta hora... Bueno, es que ninguna la han dicho oficialmente. Solo han sido declaraciones de los funcionarios. Han habido declaraciones señalando por parte de estos funcionarios que en el caso específico de Hagamos Democracia, dijeron en esas declaraciones que no. En el caso específico de ética y transparencia, pues ellos optaron por no solicitar ser inaprobados, sino que van a hacer la observación paralelamente. Pero en el caso de IPADE, sí, ha sido una institución que ha estado solicitando de manera oficial y formal su aprobación para participar del proceso electoral y no ha tenido una respuesta concreta. El COSEP ha venido públicamente y a lo interno con nuestras reuniones que tenemos a través de los diferentes canales con el gobierno, planteando la necesidad de que haya esa observación nacional. No es, creo yo, lo conveniente para la estabilidad, para la tranquilidad del país que nos quedemos sin tener también esa observación nacional aprobada de manera formal, más aún cuando ya sabemos que las organizaciones van a observar. Y lo que tenemos que buscar es entonces encontrar el consenso necesario para darle, por lo menos en este caso a IPADE, esa posibilidad de que esté ahí el próximo 6, el próximo domingo, haciendo este esfuerzo como lo ha venido haciendo desde el año 96. Hemos realizado una tercera campaña que ha sido a partir del mes de agosto, la cedulación es un derecho de toda la población, una campaña que la dividimos en dos para aquellos que todavía no habían solicitado su cédula y luego para los que ya solicitaron su cédula estar haciendo ese llamado para que vayan a retirar la cédula y que indistintamente del color partidario que en este sentido tenga él o la nicaragüense que esté solicitando la cédula, tenga el acceso a la misma. En el caso de la cedulación, ¿siente el COSEP que su demanda fue atendida o todavía es un tema que vamos a terminar el proceso electoral lamentando? Yo creo que es un tema que tiene todavía cierta incertidumbre. Hemos visto las declaraciones de funcionarios del Consejo Supremo Electoral diciendo que efectivamente hay una entrega de cédula bastante importante de acuerdo a los números que ellos presentan, pero por el otro lado vemos algunos movimientos que se dan a nivel de la ciudadanía en donde estos movimientos están haciendo la demanda todavía de no tener esa cédula. Nosotros lo que hemos dicho en este sentido es que ya existen los grupos de observación internacional que están presentes en el país, que la Unión Europea, que la Organización de Estados Americanos deberían de estar dándole un seguimiento adecuado a ese tema y que eso nos permita efectivamente sacar el provecho que significa tener esta observación internacional que es la que puede ayudar en estos momentos a validar si efectivamente se ha entregado la cédula como dice el Consejo Supremo Electoral o si es válida la demanda que tienen estos grupos de ciudadanos que de acuerdo al Consejo Supremo Electoral son movimientos con una finalidad política. Grupúsculo le llamó el presidente del Consejo Supremo Electoral. Así es, pero para eso están los movimientos de observación internacional que puedan ayudar de alguna manera a dirimir esa situación porque es importante. Al final del día no es como veíamos declaraciones que hacía un funcionario del Consejo Supremo Electoral indicando de que si fuera cierto que ese número de ciudadanos en el norte del país no tiene cédula refiriéndose a una localidad en específico no va a cambiar el resultado La correlación de fuerzas de las elecciones La correlación de fuerzas pero es un derecho y el derecho lo tenemos todos los nicaragüenses hasta el más nicaragüense que se encuentre el más alejado nicaragüense en la geografía nacional tiene el mismo derecho que tenemos los que estamos aquí en la capital ese es un derecho indistintamente de que no vaya a cambiar la correlación de fuerzas los derechos no se pierden de acuerdo a que si vos vas a tener más o menos correlación los derechos es algo que efectivamente se han defendido a lo largo de la historia de este país y no es este el momento para venir a decir que porque eso cambia las correlaciones de fuerzas entonces no tienen derecho estos ciudadanos el derecho es del Consejo Supremo Electoral y el deber es del Consejo Supremo Electoral de cumplir con lo que la ley dice y esa es una situación que ojalá que se dé durante estos últimos días que quedan en entrega Ok, en el tema de la cedulación y el tema de la observación a lo largo de todo este tiempo hemos visto al COSEP insistentemente a usted personalmente insistiendo insistiendo en ambos temas pero el Consejo Supremo Electoral nunca se pronunció oficialmente sobre esas demandas No se ha pronunciado sin embargo por lo menos vimos repito en el tema de la observación es un avance y saludamos y vimos de manera positiva la llegada de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos nos hace falta ver la observación nacional creo que sería sumamente importante y de un enorme impacto si el EPADE pudiera participar de este proceso y le damos esa transparencia con la observación internacional y nacional al proceso y le damos esa confianza que necesitamos tener para asegurar de que una vez que pase este proceso Nicaragua va a seguir siendo parte del concierto internacional de una forma positiva de una forma donde no sigamos viendo que la cooperación internacional se sigue yendo del país donde efectivamente lamentamos la última el último anuncio que ha hecho Holanda ya para retirarse en el 2012 2013 perdón del país este es el tipo de acciones que nosotros hemos dicho desde un primer momento que Nicaragua por su característica económica donde todavía no tenemos una autosuficiencia necesitamos de todas las cooperaciones muy chiquitas y grandes de cualquier color no se trata de decir me quedo solo con esta porque es una muy grande y perdamos todas las demás al final del día esa no es para siempre y lo que si tenemos que buscar es que Nicaragua tenga la mayor cantidad de apoyo mientras logramos un día llegar a esa autosuficiencia entonces en ese sentido creo que en el tema de observación hay esa ventana todavía que hay que estar buscando como abrirla en el tema tenemos hasta el 2 de noviembre en el tema de cedulación se establece que hasta el propio 4 5 mismo si el consejo trabajara el día sábado podría estar entregando cédula si ese es el llamado que casualmente hizo el consejo en su momento a través de su principal funcionario cuando dijo que ellos iban administrativamente a cumplir con esta demanda que tiene la población nicaragüense y ahora entramos de lleno Adolfo pero quiero quiero concluir antes de que entremos al tema de la votación y el conteo del voto el respeto del voto la falta de observación nacional que hasta este momento no está seguro quienes van a ser autorizados y quienes no demerita este proceso o no necesariamente yo creo que sería una situación para nosotros no positiva el hecho de que se cierre a la observación nacional totalmente este esfuerzo cuando decimos observación nacional obviamente ya se le dio autorización a un organismo como es el CNU que al final está más relacionado con el gobierno y que lo que nosotros queremos que es que también organismos que están dedicados específicamente a este tipo de actividad como ha sido en este caso la única que queda que es IPADE que desde el año 96 se dedican a este tipo de situaciones pues deben de ser acreditados creo que sería una mancha en el historial desde ese punto de vista eso no quita y esto es lo importante por lo menos hay un compromiso pleno de IPADE de ética y transparencia y de la democracia de unir esfuerzo para llevar adelante la mejor observación posible sin tener la aprobación del gobierno lo cual es lamentable porque debería en el caso de estas organizaciones de observación nacional haber habido esta aprobación más aún en un momento que es trascendental repito para mantener una tendencia económica como la que hemos logrado y que no podemos poner en riesgo nuevamente por las situaciones de lo que significa las confrontaciones políticas yo creo que en ese sentido por eso digo todavía queda una ventana de tiempo la fecha a tope hasta el 2 de noviembre creo que sería sumamente importante y le daría un cariz totalmente distinto al proceso si IPADE es parte aprobada del mismo hay que esperar hasta la fecha o hasta la última hora si es que no se ha hecho antes permítame ir a unos importantes anuncios comerciales y esperamos realmente que el consejo se pronuncie antes del día de las votaciones sobre la observación nacional volvemos en breve Nicaragua Empresaria ya regresamos